Avanza la semana, magasineros, y se está poniendo bien fresquita. Hoy, para entrar en calor, hablaremos de varias recetas a la leonesa en el Serranillo. También daremos unos cuantos brincos en la fiesta familiar que organizó Irriego el fin de semana. En nuestra sección, casos y crímenes, hablaremos del caso de la viuda negra de la policía. Y os daremos un montón de recomendaciones para el Black Friday y Navidad. ¡Comenzamos! Bueno, nos comenzamos este programa de hoy, miércoles. Pasan un par de minutitos de las 4 y 20 y tenemos un montón de cosas que hacer hoy. Porque se aproxima ese Black Friday, cada vez tenemos más cerca la Navidad y tenemos un montón de cosas que contaros y que recomendaros. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer en la tarde de hoy es recordar lo que sucedió el pasado fin de semana. Ya os adelantábamos ayer que Irriego celebraba este año su décimo aniversario. De hecho, en verano tuvimos esa gran gala que pudisteis ver aquí, en la 8 León. Y tenían ese compromiso de celebrar algo también muy grande para los más pequeños. Prometieron juegos, prometieron diversión, prometieron animación para toda la familia y también la visita de la gran gota, la gran mascota de Irriego. Estad atentos, no sea que la voz resulte familia. Atentos. Estamos en Santa María del Páramo, en la gran fiesta de Irriego, la fiesta familiar en la que incluso podemos viajar en un globo aerostático. Os lo contamos en los próximos minutos. Adiós. Dan ganas de volverse niño, de volver unos años atrás en el tiempo. Paco, desde Irriego estáis apostando por esta actividad. Vemos que el pabellón además se ha llenado y un poco la idea de que los chavales y las familias lo pasen bien en esta jornada. Sí, la verdad que muy contentos del recibimiento que hemos tenido por parte de la gente de Santa María del Páramo y gente que estamos viendo que ha venido de León. Creo que es importante la sorpresa que trabajamos en zonas rurales, sobre todo que tengamos compromiso social con las zonas rurales, devolver siempre algo de lo que nos aportan. Y bueno, esto es una actividad más dentro de la que tenemos planificada para este año. Sí, porque además tengo entendido que esta actividad se iba a desarrollar en verano y os quedó un poco esa espinita, ¿no? El tiempo no acompañó y es un poco el tomar ese testigo, pero bueno, con la idea de seguir en el tiempo también haciendo cosas. Sí, la teníamos planificada para primeros de septiembre y el tiempo es verdad que nos cogió justo la lluvia. Bueno, era posponerla solo y al final el ayuntamiento nos ha dejado el polideportivo, ya no tenemos tanta dependencia del tiempo. Y sí, estamos con muchas más ideas en la cabeza y la verdad es que todo lo que sea con niños, no todas van a ser con niños, pero esta que es con niños es una maravilla, la verdad es que es una gozada. Bueno, además tengo entendido que toda la empresa se implica en sacar esto adelante, ¿no? Sí, por ahí andan todos repartidos. Al final, aparte de ser política social con los pueblos, para nosotros nos viene muy bien el hacer este tipo de actividades porque toda la empresa se implica, porque al participar la gente, pues hace que todo sea mucho más explosivo y la verdad es que estamos encantados. La actividad, al final es una actividad empresarial también. Bueno, y lo que decíamos antes, importante, que esto no va a quedar aquí, que durante el año va a seguir habiendo cosas. Sí, vamos a seguir. Por ahora estamos centrados un poco en Santa María, pero vamos a hacer en más sitios. Vamos a hacer cosas por el Páramo, vamos a hacer cosas en Santa María también y queremos hacerlas fuera del Páramo y fuera de León. Ahora mismo estamos con una idea muy chula que yo espero que en un mes podamos presentar, que va a cambiar. Queremos buscar ideas que ayuden a los pueblos a mejorar y va a ir en esa línea. Yo esperemos que lo contemos aquí, que seguro que lo contamos y vamos a hacer algo muy chulo y muy serio. Estaremos atentos, nos has dejado ahí con incertidumbre. Estaremos muy atentos para cuando se puedan conocer más detalles. Sí, sí, sí. Esa no podemos porque todavía la estamos desarrollando, pero la sacaremos. Y luego también seguir con cosas para los pueblos. Tenemos que la ciudad tiene que venir a los pueblos, no podemos esperar a que vengan a la gente de la ciudad. Hay que traer los leones de pueblo y que a ver nos estamos haciendo más urbanitas. Y no, hay que hacer actividades, hay que traer a la gente para aquí. Bueno, se lo está pasando muy bien aquí la gente, ¿verdad? Hola. Oye, cuéntame de todo lo que has visto por aquí. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Pues los hinchables. Los hinchables para saltar. Pero he visto pintacaras, he visto muchas cosas. ¿A ti qué es lo que más te ha gustado? Los hinchables. Muy bien, a pasar la tarde. Está bien que se hagan ese tipo de cosas, ¿no? Para los niños, ¿no? Sobre todo las empresas, que es una iniciativa súper buena. Hola. Oye, yo sí te pregunto qué es un pintacaras y la propia niña os pide lo que ella quiere o le echáis un poquito de imaginación. A ver, normalmente le echamos imaginación, porque si me piden un superhéroe, pues el que sea más fácil, ¿no? Y bueno, pues depende. Si me piden un animal o si me piden algo de aquí, pues sea algo que sea facilito y sencillo para todos y que ellos sepan lo que es, porque si no, si no se nos complica. Además, ¿se puede pintar la cara todo el año? ¿No tiene por qué ser ni Halloween ni fiesta de cumpleaños? Todo el año. Da igual que sea carnaval, da igual que sea Halloween, da igual que sea Navidad. Siempre que quieras te puedes pintar. Y si quieres que te pinte a ti, también te pinto. Yo me dejo. ¿Los corazones o son nubes? ¿Qué es lo que has pedido? Que te pintara ahí en la cara tan chulo. ¿Corazones? Son corazones. ¿Por algún motivo en concreto lo de los corazones? No. Simplemente porque te gustan. Oye, veo que estáis aquí a la cola. Oye, además tienes la mascota de Irriego. A ver, ¿me la puedes enseñar? Qué chula, la mascota de Irriego. Oye, cuéntame, ¿qué vas a pedir que te pinten? Yo lo mismo que ella, para que vayamos las tres a juego. Amiga, tenéis ahí ya la lista de cosas. A ver, enséñamelo. Pero esta da un poquito de miedo, ¿no? Este es como el Joker. ¡Hala, qué chulada! Oye, me da que te lo van a poner un poco difícil, ¿eh? Porque ahí hay maquillajes ya un poco más sofisticados. ¿Tú qué la vas a pedir que te pinte? Lo mismo. Estaba yo dando una vuelta por aquí, por el polideportivo, y me he encontrado esto. ¡Hala! Menudo perrito, ¿no? ¡Jolín, qué chulada! Pero cuéntame un secreto, que yo se me dan muy mal las manualidades. ¿Cómo se hace esto? ¿Me puedes hacer una demostración? Ella, ella es la experta. ¿Sí? Yo solo hincho globos, ella es la experta. Bueno, esto es un trabajo en equipo. Tú hinchas el globo, y esto es cuestión de maña, de aprender a hacerlo como hoy. Me maña y, bueno, yo es que ya he hecho mucho, entonces es más hacer, hacer y hacer. Pero bueno, no tiene mucho. Esto cualquier persona puede hacerlo. Al final no tiene nada, es un globo hinchado, doblado a la mitad. Bueno, pero mira, yo por ejemplo tengo un perrito precioso, pero a veces nos piden cosas complicadas o no. No. Un perrito, una flor y así, los pétalos. Espera, cuéntamelo, ¿qué te gustaría que te hiciera? Mira, yo tengo un perrito. Una flor, a mí me gusta. Una flor, te gusta. Y tú, que tienes así pinta de princesa, ¿qué quieres que te hagan? A ver. Flor. Y a ver, una flor es muy complicada de hacer. No, mira, ya hemos hecho los pétalos, que estos serían los pétalos, y ya vamos a hacerle el rabo de la flor, porque ella lo quiere rosa. ¿Ya? Entonces, con el globo hinchado, hacemos una hojita, la otra hojita, porque a ella le gusta que tenga dos hojitas, ¿a que sí? Madre mía, es todo un arte. ¿Eh? Es todo un arte. Bueno, esto es practicar, practicar y practicar. Me he quedado así un poco embelesado viendo este globo. Es el mundo del circo en Santa María del Páramo. El globo aerostático aquí en Santa María también. ¿Qué soléis hacer habitualmente en este tipo de actividades? Pues solemos, somos magos, hacemos magia, y hoy hemos venido con animaciones. Tengo ahí a mi compañero comodín, que está haciendo pompas de jabón que se pueden coger con la mano. Lo bueno de estas pompas es que si tú crees, tú crees que una cosa tan delicada como esta, la hacemos así... Hola. Hola. Mola. Pero vamos a ver, ¿cómo es eso? ¿Es una pompa blanda que se convierte en una pelota dura? No, lo que pasa es que están hechos con el mejor jabón del mundo. El mejor jabón del mundo es el jabón de jabugo, que es fantástico. Bueno, estamos encantados de venir a este Magosto, aquí a esta fiesta de riego, y lo vamos a pasar genial, a disfrutar toda la tarde. Bueno, nadie mejor para deciros adiós momentáneamente en esta fiesta de riego, que la mascota de riego, ¿verdad? ¡Qué bien me lo he pasado con todos vosotros! ¡Ha sido genial! ¡Os esperamos el próximo año, ¿vale? ¡A todos los niños y niñas! ¡Oye, yo no sé por qué esta voz me suena! ¡Esta voz me suena! ¡No sé de qué me estás hablando! ¡Chus! ¡Hola, Emma! ¡Qué bien nos lo estamos pasando! ¡Oye, me has descubierto! Bueno, merece la pena esto de riego, ¿verdad? Merece muchísimo la pena y sobre todo aquí, en mi tierra, en el Páramo. Bueno, pues hoy no quiero que trabajes, hoy quiero que lo disfrutes, ¿te parece? ¡Venga, pues me voy a la colchoneta! ¡Adiós! Pues así de bien lo pasaron en la fiesta de riego, por cierto, que nosotros también tenemos a nuestras mascotas de riego instaladas en nuestro plató desde hace unas cuantas semanas, ya lo sabéis, tanto a la minigota como a la gran gota, que por cierto, no recuerdo yo en este momento si al final llegaron a ser bautizadas o no, esto tendremos que salir de dudas dentro de poco para que alguien me diga cómo me tengo que dirigir a estas gotas, que no, no, ahora mismo no recuerdo. Bueno, hablando de los más pequeñitos, ¿os gustaría un viaje a Disneyland París? ¿Verdad que sí? Bueno, pues ahora lo podéis conseguir, ¿cómo? Pues muy fácil, acercándoos hasta la aviznaga moda infantil, porque seguro que en casa muchos de vosotros ya estáis planeando ese día tan especial como es la comunión, o tenéis un evento y tenéis que poneros guapos, bueno, pues si los peques tenéis cualquiera de estas dos circunstancias, os acercáis hasta allí y podéis encontrar todo lo que necesitéis en fiesta y comuniones con financiación hasta 12 meses sin intereses, incluidos los complementos, que también tienen un montón, y los trajes para los hermanitos, los primos y los amigos de los protagonistas. Ahora, con la compra de cada traje de primera comunión, entrarás en el sorteo de un viaje a Disneyland París. El premio incluye la estancia y las entradas para dos adultos y un niño, así que no pierdas ni un minuto, porque aunque la comunión todavía está lejos y el sorteo se va a celebrar el próximo 28 de mayo, no sé cómo, ni cuándo, ni dónde vais a encontrar un sorteo mejor. Así que acercaros hasta la aviznaga moda infantil, que está en la calle San Agustín, número 2, en León Capital. Y seguimos hablando de los peques y es que os lanzaba una pregunta al principio del programa. ¿Habéis notado algo de diferente en nuestro plató? Además de que si lleváis unas cuantas semanas sin vernos ya no tenemos limonero, tenemos un plato nuevo, un sofá súper chulo, una mesa súper chula, por aquí, o en su defecto, un poquito más allá. No habéis visto ningún elemento extraño, porque a mí este tractor me parece una fantasía. ¿Y de dónde viene? Pues de maquetas agrícolas, porque ya sabéis que cuando se aproximan las fechas de Navidad, hay muchos niños y niñas que quieren tener el mismo tractor que tienen los papás, pero más chiquitito, la misma cosechadora que tenía el abuelo, pero en chiquitito, o las distintas máquinas que puedan usar mamá y papá en el campo, pero en chiquitito, bueno, en chiquitito o no tan chiquitito como os acabamos de enseñar. En maquetas agrícolas tenéis todo lo que podáis soñar también, además de los juguetes, por supuesto, como veis aquí que tenemos un montón de ellos, algunas miniaturas de colección, como estas que tenemos aquí arriba, las podéis personalizar incluso si las queréis envejecer o si queréis a lo mejor hacer dioramas y hacerlo vosotros mismos, piedra a piedra, ladrillito a ladrillito, si queréis hacer una instalación agrícola, se puede. Así que lo que tenéis que hacer es estar muy pendientes de todos los descuentos que tienen ahora por el Black Friday y en maquetasagrícolas.com, hacer esa búsqueda y consultar todo lo que tienen para estos días. Y vamos ahora con los estrenos, las películas que van a ver la luz por primera vez en Odeon Multicines para estos días. Dos recomendaciones, un histórico y otro para los más pequeños. General, nos han descubierto. Bien. Esperad. ¡Hielo! ¡Es una trampa! ¡Retirada! Esta propuesta cinematográfica Napoleón nos remonta a los orígenes del líder militar francés y nos muestra cómo de rápido y despiadado fue su ascenso a emperador. La historia se nos muestra a través de la lente de la relación adictiva y volátil de Napoleón Bonaparte con su esposa y único amor verdadero, Josefina. Pero sigo los pasos de Alejandro Magno y César. Y la propuesta que tenemos para los más pequeños es Wish, el poder de los deseos. Es una comedia musical animada que nos invita a visitar el reino mágico de Rosas. Aquí Asha, una joven idealista e ingeniosa, pide un deseo tan poderoso que es respondido por una fuerza cósmica en forma de bola de energía ilimitada llamada Star, que es ese muñequito que estáis viendo de vez en cuando por la pantalla. Juntos se van a enfrentar al enemigo más temible de todos, al rey magnífico de Rosas. Y juntos, precisamente, demostrarán que cuando la voluntad de un ser humano valiente se conecta con la magia de las estrellas, no solo podrán salvar a su comunidad, sino que sucederán cosas maravillosas. Con las estrellas deseo una luz que señale mi lugar. Nos regalas la maravilla de tu magia. No he sido yo. ¿Qué? Y a continuación hablamos también de una historia que supera la ficción, aunque también tiene su propia versión en la pequeña gran pantalla. No sabéis de qué estoy hablando normal, porque las pistas son poquitas, pero vamos a descifrarlo enseguida en nuestra sección casos y crímenes. Hablamos, precisamente, de la que se conoce como la viuda negra de la policía. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo de rapacín quería tener un tractor. Pues mira, tienes ahora un montón detrás de ti. Y no amarillo, precisamente, porque en mi pueblo había dos y, claro, eran los ídolos de los niños del pueblo. Pues ahora se pueden tener, del tamaño y forma que tú quieras. Habré lo posible. Maquetas agrícolas, ya sabes. Bueno, yo creo que la introducción ha sido bastante fiel a lo que es la realidad. Es uno de esos casos, ejemplos claros de que hay veces que la realidad, efectivamente, supera la ficción. La viuda negra de la policía, efectivamente. Un trío, bueno, realmente eran cuatro personas. O más. O más, sí. Pues, a ver, estamos hablando de Rosa Peral, que era una policía municipal local de Barcelona, que allí se llama Guardia Urbana. Su novio, Pedro Rodríguez, también policía y, además de ser su novio, vivían juntos. Y el amante de Rosa, también policía, pero en este caso no era Guardia Urbana, sino policía autonómica, es decir, mozo de escuadra. Estamos hablando de Albert López. Y el cuarto, la cuarta persona, sería el exmarido de Rosa, que también era policía autonómico, pero que no tenía nada que ver con el crimen, que vamos a analizar ahora. Pero que estuvo a punto de complicarse la cuestión y terminar el hombre en el calabozo porque le querían cargar el muerto. Y nunca lo hemos dicho. El muerto es el novio, Pedro Rodríguez. Bueno, vamos a ir punto por punto y antes de detenernos, si te parece, en lo que es el homicidio en sí mismo, vamos a analizar algunas cuestiones. Porque, ¿qué le pasaba a Rosa con sus compañeros de profesión? Porque has mencionado que ella pertenecía a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, al final, así como su amante, su expareja, su actual pareja y algunas otras parejas que había tenido, ¿no? Es un caso de endogamia. A ver, la endogamia se da en muchos colectivos, en la universidad, en los cuerpos policiales, en las fuerzas armadas, pero en este caso no es solo una endogamia corporativa, sino que, a ver, aquí no juzgamos la moralidad de nadie. No, por supuesto. Rosa Peral es una mujer liberal y entonces había tenido muchas relaciones sentimentales, íntimas, con sus compañeros, siempre de modo voluntario y aceptado por las partes, con lo cual nada que objetar. Pero, ¿dónde empieza el problema? El problema empieza cuando Rosa, de la Guardia Urbana de Barcelona, y Albert, policía autonómico, se enrollan, es decir, se lían, Albert se convierte en su amante, porque Rosa sigue viviendo con su compañero Pedro en un chalé, y idean matarle para deshacerse de él. Pero, ¿matarle por qué? Si no había ningún problema. Si era tan fácil como romper la relación. Bueno, te dejo a Dios, o como se hace ahora, por WhatsApp, y no te manchas las manos, ¿no? Claro. Bien, pues es una cuestión que nosotros calificamos de mal gratuito, es decir, banalidad del mal. ¿Vas a matar moscas a cañonados? ¿Por qué le vas a matar? Si además, estamos hablando de gente adulta, profesionales, autosuficientes, liberales, bueno, pues a Dios muy buenas. Pero, en fin, no estaban muy bien de la cabeza, no estaban muy centrados, y efectivamente, como muy bien has dicho, idearon el asesinato de Pedro. Y no solamente lo idean, sino que tratan de responsabilizar a una tercera persona de algo que cometen ellos. Porque, ¿qué es lo que sucede exactamente? Un buen día, acuerdan ir y acabar con la vida de la que es la pareja de Rosa. Efectivamente. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, pues se concertaron, aunque luego ellos lo negaron, en el juicio estaban, se veía que estaban no solamente separados físicamente, sino enfrentados jurídicamente. Pero, bueno, lo concertaron, idearon drogar a Pedro. Eso posiblemente lo hizo Rosa, lo administraría algún psicotrópico. Y, pues, Pedro quedó dormido, accedió al chalé Albert López, el policía autonómico, y, en fin, ya Pedro, que estaba inconsciente y, por tanto, estaba desarmado de la agudeza de los sentidos de la alarma, pues esto lo asfixiaron, lo metieron en el maletero de un coche, lo llevaron varios kilómetros a la cercanía del pantano de Fois, y allí le pegaron fuego al coche con este pobre hombre, con Pedro, en el maletero. Claro, aquello ardió por los cuatro costados, ¿no? Hay dudas, aunque no se ha podido demostrar, si, efectivamente, Pedro, que estaba ya en el maletero, era cadáver o todavía tenía vida, porque, bueno, no se pudo determinar, porque el fuego, en fin, abrazó el coche y el cadáver, y eso, pues, no se pudo determinar, ¿no? Y, como muy bien apuntabas, Patricia, ¿qué idearon esta pareja, Rosa y Albert? Pues, desplazarse con el teléfono móvil del cadáver de Pedro a las cercanías de la casa del chalé, donde vivía el exmarido de Rosa, que nada tenía que ver con este asunto, pero, nunca mejor dicho, lo que querían era cargarle el muerto, que la investigación, pues, la policía, en fin, viera que el teléfono del asesinado había estado cerca de ese domicilio y, bueno, pues, tratar de involucrarle en el crimen. Y, de hecho, casi lo consiguen, casi consiguen que le consideraran responsable del crimen. Estuvo a un tris de ser detenido, porque, claro, en un principio, la investigación la llevó la policía judicial de los Mossos de Escuadra, y, efectivamente, en principio, estuvo, nada, a un tris, como digo, de ser detenido. Bueno, no lo fue y, finalmente, se demostró que era completamente ajeno. Que, por cierto, Rosa y él tenían dos hijas, dos niñas pequeñas que, en el momento del crimen, cuando duermen a Pedro en el chalé y accede a Albert para asfixiarle, matarle, en fin, y cargarle en el coche, estaban las niñas allí. Estaban las niñas allí, efectivamente. Bueno, en el juicio no comparecieron, porque son menores, e incluso en la película que se ha rodado, luego, si quieres hablar de ella, han tratado de evitar la presencia de las niñas en la película, porque son menores. Bueno, claro, estábamos diciendo que es un caso en el que se dan una serie de acontecimientos, cuando menos dignos de mención y de resaltar, como decíamos, la endogamia, que, oye, que puede ocurrir en muchísimos sectores, pero aquí da la casualidad que ocurre, da la casualidad que ocurre de que era una mujer que mantenía relación con muchas parejas a la vez, al mismo tiempo, hoy una, mañana otra, y, además, de manera simultánea entre sí. Da la casualidad de que es una persona que no solamente idea el crimen, sino que, además, es lo suficientemente retorcida como para intentar responsabilizar a otra persona. A su exmarido al que odiaba. ¿A su exmarido? Y podríais decir, bueno, pues se la condena, se va a la cárcel y aquí se acaba la historia, pero es que tampoco termina aquí la historia. No, a ver, Rosa Peral es una irredenta, ¿no? Es una inconformista y la ingresaron en prisión y lleva, que yo recuerdo ahora mismo, cinco centros penitenciarios, cinco cárceles de diferentes. ¿Y no por buena conducta? No, no, por una conducta pésima. Ahora mismo está en Brians 1 y, bueno, pues están intentando hacer vida de ella porque, en fin, no se somete a las reglas. Y, por cierto, fíjate, Patricia, en la cárcel de Brians 1, ahora se ha hecho muy amiga, hay allí un trío, pero de otro tema, con dos viudas negras más. Una de ellas es Ángela Dobrosky, la exmujer del productor José María Mainat, que intentó matarlo, intentó asesinarle, y con otra viuda negra de otro estilo, que es Angie. Bueno, Angie habrán visto en la televisión varios documentales, mató a su amiga íntima para quedarse con sus bienes. Bueno, pues las tres han hecho ahí una causa común de amigas amiguísimas y ahí está. Bueno, desde luego da la sensación de que es una persona con un problema, desde luego. Sin duda, cuando quieres solucionar, quieres separarte de tu pareja y ideas matarle, pudiendo decirle adiós muy buenas, pues es evidente. Que hay una mente que no está en su sano juicio. Decíamos, esta historia, además de por las noticias, medios de comunicación, etcétera, etcétera, puede que les haya resultado familiar, porque hubo una plataforma digital, en este caso me parece que fue Netflix, que sacó una miniserie relacionada con esto. El cuerpo en llamas, yo creo, la he visto, creo que son ocho capítulos, efectivamente. Los vi en un par de días, está muy bien, la recomiendo. Y además, el título es que, bueno, yo creo que es acertadísimo, ¿no? Tomado como metáfora, como triple metáfora, ¿no? El cuerpo en llamas, por lo que hablamos de Rosa, que tenía verdaderamente el cuerpo en llamas, ¿verdad? Sin entrar en la moralidad, el cuerpo en llamas del cadáver, ¿verdad? Que le pegan fuego junto al coche. Y también luego, el cuerpo en llamas de la propia corporación, el cuerpo de policía, donde, bueno, pues esa endogamia, ¿verdad? Llevaba a que no siempre se supieran gestionar ese tipo de relaciones, que no hay ningún problema, pero, en este caso, terminó en un crimen horrendo, con la cuestión, Badridia, de que estamos hablando de que todos son agentes de la autoridad, todos son policías. En España hay 263.000 policías de todo tipo de cuerpos, policía nacional, guardia civil, mozos de escuadra, policía foral, la del País Vasco, la Canaria, 2.037 cuerpos de policía local, servicio de vigilancia de banera, policía portuaria, y seguro que se me olvida alguna, 263.000. Bueno, yo tampoco quiero ser corporativista, pero en un cuarto de millón de funcionarios, que se haya dado este caso, ese crable, bueno, pues también indica que no todos los agentes de la autoridad tienen el mismo perfil. Por suerte, por suerte para todos, para la seguridad de todos. Afortunadamente, se espera de un poli, de un profesor, de un sacerdote que dé ejemplo, ¿no? Entre otras profesiones, claro, incluido el periodismo. Bueno, bueno, del periodismo no sé yo. Y todas las profesiones. Bueno, pues, la vida negra de la policía. Nos quedamos con esa recomendación del cuerpo en llamas, gracias a Ricardo y al caso que nos has traído hoy. La verdad es que me deja el cuerpo un poco destemplado. No sé si es conveniente la expresión, pero... Traeré un tema un poco más suave, pero de eso se trata, analizar casos y crímenes. Efectivamente. Pues nos vemos dentro de unas semanas analizando un nuevo caso. Muy bien, Patricia. Gracias, Ricardo. Y ahora vamos a ir hasta el lugar de trabajo de otro de nuestros colaboradores habituales. Ya sabéis que los miércoles, sin excepción, salvo que haya festivo o alguna cosa que nos lo impida, vamos a visitar el Serranillo. Y hoy nos vamos a poner las botas con morcilla, picadillo, callos a la leonesa, bueno, bueno, mollejas. Esto es todo lo que nos trae cuando pico hoy. Hola, Serranillos. ¿Qué tal estáis? Veréis el pedazo de mesa dedicada a la gastronomía leonesa que tengo preparada hoy. En próximos días ya iré hablando de platos quizá un poco más típicos o más habituales en Navidad, pero yo ya he querido hacer esto porque en Navidad muchos leoneses que viven fuera vienen a León, vienen a pasar ratos en casa y tal, o otros leoneses nos vamos a casa de otros leoneses que están en otros puntos y nos apetece llevarles un cachito de león. Siempre vamos con el chorizo, la morcilla, el no sé qué, con un montón de cosas, el vino. Bueno, pues queremos enseñaros cosas nuevas que tenemos en el Serranillo que podéis llevaros cuando os vayáis a tu tierra o llevársela a un amigo o tal. Yo muchas veces llamo que siempre hay que llevamos en el coche el kit de supervivencia para leoneses que viven fuera. Hoy he preparado esta mesa, hoy la he preparado yo. No he dejado que mis compañeras me ayudasen porque a los platos que hemos preparado hoy a mí no me gusta mucho adornarlos en exceso. Yo, por ejemplo, una ramita de perejil en unos callos, unas mollejas y tal, no la vería nunca. Seguro que quedaría mucho más bonito, pero a mí me resultaría un poco ofensivo. Unos callos se decoran con una raja de chorizo. Yo pocas cosas más veo con las que se puedan decorar. Y os enseño nuestros callos a la leonesa. Aquí los tenéis, se llevan envasados al vacío. Se pinchan con un palillito y en tres minutos y medio los tienes preparados. Con choricito, con nuestro pimentón del Serranillo. Una auténtica maravilla. Ahora, seguimos, otro de los platos yo creo que más típicos leoneses. Ya tenemos nuestro propio picadillo, hecho con nuestro pimentón. Te lo puedes llevar donde quieras. Llegas, abres a una sartén y mirad estos huevos fritos con patatas paja de las nuestras. Y el picadillo, yo creo que esto es una de las auténticas maravillas y cosas que más gusta. Y sobre todo, además gusta mucho siempre a los niños. Lo mismo con nuestra morcilla. Hecha también con nuestro pimentón. Ya tenemos los tarros de morcilla hechos con nuestro pimentón. ¿Cómo se prepara? Súper fácil. Yo abro el tarro, lo saco, lo echo en plato, lo caliento tres minutos y medio. Y a comer delicioso huevitos fritos y otras patatitas paja de esas maravillosas. Y luego otra de las cosas, yo creo que más éxito todavía que los callos, tienen nuestras mollejas. La verdad que las lanzamos hace dos años y cada vez más. Además, cuando pasáis por la tienda, cada vez más gente las lleváis y cada vez os gustan más, las lleváis a más sitios. Y nos las pedís por la tienda online. Os recuerdo que todo esto que veis aquí se puede pedir, se puede comprar online y os lo mandamos donde nos digáis. Desde aquí muchas gracias porque yo creo que las mollejas se han convertido en un plato típico de nuestra casa. Y la verdad que cada vez os gustan mucho más. Y luego pues mirad, ¿con qué nos vamos a comer todo esto? Pues con esa hogaza, con esa chapata serranilla de masa madre. Este, yo creo que está, de los panes que tenemos en la tienda, yo he elegido hoy este porque este es el necesario para mojar en esa salsa, esas mollejas. Mojar en esos callos y mojar en ese huevo con picadillo. Y luego, bueno, pues me veis ya rodeado, sigo rodeado de cestas. Recordaros que en todas nuestras cestas podéis elegirlas del tamaño, del tipo que queráis, del color, de lo que queráis. Os metemos en las cestas lo que queráis. Aquí tenéis a modo de ejemplo. Y os recuerdo, en todas nuestras cestas podéis meter también los productos de Agustín Risueño de a cuchillo. Tanto la cecina a cuchillo como sus platos de jamón recién cortado, también los podéis meter. ¿Y cómo regamos? ¿Qué le llevamos a un amigo? ¿Qué le llevemos a unos callos, unas mollejas para tal? Pues un vino de león. Aquí tenéis rosados de león que a mí me gustan mucho. El gurdos, el par de valles. Y si no, pues un buen tiento prieto picudo, crianza. Este carro león, la verdad que va de maravilla. Madre mía, cómo nos estamos preparando ya para las navidades con todos estos platos preparados que podemos agustar en el serranillo. Y el maridaje, por supuesto, ese pan rico para untar. Si es que, Juan, de verdad que aunque hayamos comido, qué difícil nos pones el no estar aquí salivando y deseando acercarnos hasta la tienda nada más que terminemos el magazine para ir a comprárnoslo todo. Bueno, vamos a ver cuál es el tiempo que nos depara el día de mañana y lo vamos a hacer con Irriego. Para mañana se esperan cielos poco nubosos con intervalos de algunas nubes en determinadas horas del día. No se descartan tampoco brumas o bancos de nieblas matinales en las zonas de montaña. Las temperaturas mínimas ascenderán ligeramente, aunque ya veis que de manera generalizada podemos esperar también heladas de madrugada y las máximas subirán un poquito hasta rozar los 15 grados. Por eso os decía que las heladas débiles dispersas solamente en algunos puntos estarán presentes en la jornada de mañana. Los vientos serán del noroeste con algunas rachas fuertes en las zonas altas de montaña. Y como siempre nos reservamos los últimos minutitos del programa para hablar de recomendaciones, para hablar sobre todo de novedades dentro del programa y de regalos que os queremos hacer. Así que muy atentos a nuestro próximo sorteo, pero os lo cuento a la vuelta de la publicidad. Hasta ahora. Pues recta final del programa de hoy y es el momento de ampliar las recomendaciones que estamos acostumbrados a daros, porque se acercan fechas estratégicas dentro del autocuidado, el autorregalo y también los regalos para con los demás. Bueno, pues yo empiezo con una recomendación especialmente para aquellos que ya tenéis, por ejemplo, la decoración navideña puesta en casa. Yo ya tengo la decoración navideña incorporada en mi propia persona, porque esta misma mañana he estado en VM Nails. Ya sabéis que es mi lugar de confianza para la manicura. Y no sé si se puede apreciar, pero en esta uña de aquí tengo un arbolito de Navidad dibujado a mano con un polvito dorado que, bueno, pues tiene efecto espejo. También en esta uña de aquí lo podéis ver, que yo creo que es muy apropiado para estas fechas. También el resto de uñas, pues ya veis que las llevo con ese brillito que yo creo que es ideal para estas Navidades. Ojo porque es tendencia, este brillito que cambia un poquito y que brilla un poquito con la luz del sol, no solamente en los tonos dorados, sino también en los plateados, es absoluta tendencia. Y si no, que le preguntan a nuestra compañera Bárbara. Vosotros también podéis pedir ya vuestra cita en VM Nails con Jenny, que es una auténtica, una auténtica fenómena. Y así llegar a las fiestas, pues luciendo unas manos de escándalo, que es como hay que entrar en ese 2024, aunque todavía nos queda un poquitito lejos. Y aprovecho, ya que estoy con esas recomendaciones de autocuidado, os cuento que, bueno, yo creo que ya os lo habíamos adelantado algún que otro día. Tenemos una marca de maquillaje que ha prometido traernos un montón de regalos para vosotros. Hablamos de Lamel, aquí tengo algunos de sus productos. Lamel es una marca de origen ucraniano que está a la venta ya en 24 países por todo el mundo. Acaba de aterrizar hace muy poquito en España y Portugal. Y su filosofía es que cada uno realce su propia belleza a través del maquillaje. Que te puedas expresar como quieras a través del maquillaje. Y además, os puedo garantizar que tiene una gran pigmentación que es cruelty free. No testan los productos en animales, además es muy económico y vegano. Vas a encontrar seguro cualquier producto que estés buscando en maquillaje con ellos. Además, tienen la firme creencia de que todos los productos de maquillaje tienen que ser accesibles a todo el mundo. No si quieres algo un poquito más especial o sofisticado, que se te escape. Entonces, primera recomendación que os hago, que os paséis por sus redes sociales. Porque ahí vais a poder descubrir todo el mundo Lamel. Segundo, que vayáis a Perfumerías Avenida, que es su punto de venta aquí en nuestra ciudad, en León. Concretamente, en la que está al principio de Padre Isla en León. Y tengo una tercera y última recomendación. Y es que participéis con nosotros en el primer sorteo, en el primer concurso, digamos. Para conseguir este lote de productos que voy a abrir inmediatamente para mostraros lo que trae. Tenemos algunos básicos del maquillaje, como por ejemplo, una paleta para que podáis diseñar y dar color a vuestras cejas. Tenemos también un iluminador, que yo creo que es uno de los básicos del maquillaje, especialmente cuando hablamos ahora de las fiestas. Tenemos también unos polvos compactos para sellar el maquillaje que habitualmente utilicéis. La máscara de pestañas, que además da un volumen que no os podéis imaginar. Un producto bastante novedoso. Bueno, voy a con otro primero. El que conocemos como concealer, que es el corrector. Que también, yo creo que prácticamente todo el mundo, para darle un aspecto más descansado a nuestro rostro, pues lo utilizamos. Y ahora voy con algunos productos de una línea exclusiva, una línea de edición limitada, que es The Myth of Utopia. Que incluye una paleta de sombras, bueno, con un montón de colores. Os puedo decir que el maquillaje que llevo yo hecho hoy es precisamente con estos colores. Colores muy vibrantes, muy vivos, con muchas purpurinas. Una brochita también. Esta para cara o cuerpo, eso como vosotros decidáis. Y luego también, un producto, el que os decía, que es un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados. Es un eye gloss, que le va a dar un aspecto jugosito a nuestro maquillaje. Pero sin dejar color, que sería este de aquí. Y también lo mismo para los labios. Este sí que tiene un poquito de... lo abriría, pero es que está sellado, claro, para que lo estrene el ganador. Ese poquito de brillito, que le da un aspecto fantástico y fabuloso. ¿Qué tenéis que hacer si queréis conseguir este lote completo de productos? Bueno, pues, imaginar. ¿Qué es ese producto que vosotros en vuestro día a día o en vuestras ocasiones especiales, producto de maquillaje hablo, creéis que falta, que no han inventado todavía? ¿Qué le pediríais a Santa Beauty, por ejemplo, si le podemos bautizar así, para que lo invente? Bueno, pues nos escribís a WhatsApp 670782285, estrujáis un poquito los sesos. Pensad en ese producto de maquillaje que todavía no existe y que os gustaría que se inventara. Y quizá la magia de la Navidad, oye, no sé si lo materializará, pero al menos sí os puede hacer ganadores, ganadoras de este lote de productos Lamel. Así que muchísima suerte y ya sabéis, durante varios días vais a poder concursar para llevaros este lote de productos. Por cierto, ellos también tienen un montón de descuentos por el Black Friday, y así que aprovechad para conocerles con este gran día que tenemos el viernes. Y ojo porque no son los únicos también en el grupo Adams. Ya sabéis que llevan toda la semana celebrando este Black Friday, pero con los Black Days. En Adams, Jalex y Domani. Empezaron ya hace unos cuantos días, aplicando hasta un 30% de descuento en marcas como Y por supuesto, en todas las marcas propias de Adams, Jalex y Domani, como os decía. Podéis visitar su web, adamsleon.com, para consultar todo lo que tienen ahora mismo de moda en tendencia. Y ahora sí es el momento de repasar cuáles son nuestros planes para la agenda de estos días. Bueno, ya sabéis que tenemos la Navidad muy próxima y uno de los citas, uno de los momentos ineludibles para disfrutar y para personalizar nuestro hogar son los talleres que nos brinda el Centro de Jardinería Magal desde este mismo fin de semana. Y así todos hasta el próximo día 16 y 17 de diciembre podéis apuntaros a los centros de mesa o a las coronas. Hay distintos turnos de sábado de mañana, de tarde o el domingo de mañana. Habrá dulces navideños, habrá chocolates, habrá también todo el material que necesitáis incluido y lo único que tenéis que hacer es contactar con ellos y apuntaros cuanto antes. Y también tenemos citas importantes este fin de semana como es el aniversario de deportes ISA en Villablino. Ya sabéis que si os acercáis hasta allí podéis conseguir vuestra entrada por un precio de 3 euros y participar en todos los torneos deportivos que se celebren a lo largo de la jornada del sábado. Allí en Villablino además habrá música, pondrán algo para picar, os invitan a que participéis también en la parrillada que van a celebrar para conmemorar ese medio siglo de historia y además van a aprovechar la ocasión para lanzar su nueva línea de ropa deportiva. Y de Villablino podéis hacer la ruta todo por la montaña hasta Cistierna porque también este fin de semana celebran su feria de Santa Catalina. Habrá pasacalles, habrá muchas actividades paralelas, talleres, habrá degustaciones y también desfile de pendones. Además, contad con que hay ese sorteo de productos que tendrá lugar el domingo hacia el mediodía siempre y cuando gastéis 10 euros en los distintos stands de la feria. De forma paralela, las jornadas del Cocido Montañés Leones que se celebran por primera vez también en los establecimientos, en los restaurantes de la zona. Y hoy rápidamente termino recordándoos que el Market Freak lo tenemos muy próximo para estrenar el mes de diciembre, concretamente días 1, 2 y 3 en el Palacio de Exposiciones de León. Va a haber muchísimas actividades, talleres, juegos, torneos, muchísimas actividades e insisto, con muchos protagonistas de vuestras series, de vuestras películas favoritas, algunos de los que se ven, otros de los que solamente se escuchan, como los actores de doblaje y también algunas personas destacadas dentro del mundo de las redes sociales. Así que lo único que tenéis que hacer es ir comprando vuestras entradas en www.entrading.com o en Frutas Merce. Pues con esas novedades que os hemos traído hoy de regalos, sorpresas, recomendaciones y ya algunos planes más navideños que otros, nos despedimos. Mañana regresaremos, por supuesto, a partir de las 4 de la tarde. Será nuestra compañera en Marraza Posada quien esté a las 4 puntual aquí con vosotros. Así que pasad una feliz tarde. Hasta mañana. Adiós.